Ya, vamos, fíjense bien, eso que está ahí es el, por favor, eso que está ahí es el Rewe, el Rewe, el Rewe es una hecha ceremonial que ocupa las Machis, las Machis, cuando están en el Guillatún, escala el Rewe, lo sube, y aquí se comunica con la divinidad, con los espíritus, con los pillanes, con los pillanes, con los pillanes, con los pillanes que hay aquí. Este es el Rewe, este es el Rewe, con los espíritus, sube aquí a cada escala y se mueca el pillanes, con el espíritu, los ancestros, este es el Rewe, esto es un altar, es un elemento característico de los Machis, en los Guillatún se ocupa para subir una escala ceremonial, es como el que se acerca al cielo. ¿Qué cosa? Ponte acá. El hermano de eso. Ponte acá, ponte acá. ¿Ponte acá? ¿Y profesor, la Machi no ocupaba? Solamente la Machi. Solo la Machi. Solo la Machi se sube aquí. ¿Qué es la Machi? La Machi además tiene dos carros patos, porque las mujeres casadas tienen un carros patos que lo entienden a la cumplea del marido, pero la Machi, aunque esté casada, tiene dos carros patos, porque conserva su grupo anterior y el nuevo, que es la pareja. ¿Ponte acá? ¿Por qué es el que dice Totemico? Rewe, es Totemico, muy bien, Totemico. No lo dije, pero es muy bien que lo digas tú. Estotémico, ¿sí? Estotémico, un totémico. ¿Hay otras caras diferentes? Es una cara humana. Ahora, el artista o el escultor podría haber características distintas, pero siempre es una cara humana. Ahora, sí, hay otro tipo de caras que se usan en un milleto, pero son más caras de madera. Yo te parece que sí, porque en otra cultura en otras culturas de otros países podamos contar que no hay animales. Así es. Así es. En las culturas, por ejemplo, en Norteamérica hay un águila. Por ejemplo, hay osos. Hay osos también, claro. Este es el REWE. Las preguntas que siguen. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del Museo Fon? Es personal. Lo que ustedes pongan, si lo escriben, está bien. Lo que escriban está bien. Cosas que tienen que ver con contenidos de la clase. No, no que las teorietas que la grinden, no. El REWE es el nexo de la machi con la divinidad. Es como la escala. La machi es la A. La machi como la sacerdotiza a los mapuches. Es como la sanadora. También como sanadora. Exacto, la médica. La que ayuda a sanar a los enfermos. Muy bien. Ellas tenían dos tipos de enfermedades. Las que se hacían sangrando, que eran las que guardaban cama y las que tenían que ir con males de ojo. Y la que ayudaba en eso... Ojeaba. Ojeaba. Se comunicaba. Es como el altar que tenían. Es como para ponerse a hablar con Dios, con Jesús. Así es. Como sagrado. Como sagrado. ¿Ustedes saben por qué al Papa le decimos pontífice? Yo tampoco. El pontífice viene de puente. Porque es el puente con Dios. Porque los romanos tenían ese nombre. Por lo tanto, en la mayoría de las culturas, en casi todas las culturas, se requiere de un elemento que haga de nexo al elemento material, que haga la diferencia de uno humano con otro humano en relación a la divinidad. Y en el caso de los cristianos, la divinidad, la divinidad, está asociada a los espíritus. Espíritus ancestrales. Que son los keyyanis. Hay varias Dioses, hay figuras como Tintren, y otras figuras, pero en realidad, para esto, los cristianos vienen. Tenían otro Dios. Ya. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué sugerencia haría para visitar a un museo? Este u otro museo. Que haya más tiempo. Esa es una buena sugerencia. Esa es muy buena sugerencia. Que haya más tiempo. ¿Qué utilidad o beneficio tiene visitar un museo? En general. ¿Por qué se aprende más? Están ahí expresa. Están los elementos. Están también las cosas así. Yo les pedí, en la clase siempre les pido que guarden los celulares. Aquí les pedí que los trajeran. Los trajeron, ¿cierto? Y sacan de alta fotos, ¿verdad? Claro. Saquen de alta fotos de los elementos característicos para que después lo recuerden. ¿No es una prueba de esto? Es la prueba. Esto es la prueba. Esto es con nota. Por eso explicar. Mirá. ¿Qué nos interesa? Jóvenes. Pon atención, por favor. Todos. A ver. Un minuto. Pongan toda atención. Ustedes también, por favor. La importancia de este tipo de guía es que estamos construyendo conocimiento. ¿Certean, por favor? Te pido un minuto. La importancia de que estamos construyendo conocimiento porque hay una crítica que hacemos a los españoles que es que venían con los sitios iguales. Cuando hoy día nosotros decimos que los sitios son todos iguales, estamos desconociendo las diferencias culturales. Es importante que ustedes reconozcan características, aunque sean mínimas, de los pueblos originarios chilenos. Y, sabiendo esas cuestiones mínimas, las valoramos. Valoramos la diversidad y, sobre todo, la persistencia de esas diferencias hasta el día de hoy. Ya vamos a cerrar con esto. Le insisto. Aquí está la guía, las notas, los notajes que haga la pregunta. Las preguntas de un personal no pueden estar malas. La única forma que no les dé el punto es que no lo escriban. ¿Listo? ¿Estaremos listos? ¿Listo? Ya, niños vamos a hacer el cierre, vamos a hacer el cierre de la clase. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? De uno. De uno por favor, da uno. ¿Perdón? Sí. ¿De qué cultivos y culturas? De la caretería. De los palos originarios. No sé si no. Perfecto. De la caretería chilenos. Con esta guía, le diría que ustedes la conserven, la estudien para la próxima prueba. Aparte estoy haciendo una nota porque así ustedes diferencian culturalmente distintos pueblos chilenos. ¿Qué es lo que se espera de esta unidad? Reconocer características de los pueblos originarios chilenos. ¿Pero no se le entrega la dieta? Sí, la nota y se devuelve. Claro. ¿Qué otra, qué más aprendimos hoy día? De cada... De cada... Muy bien. Muy bien. ¿Y de ahí al museo? Hablamos más de lo que había... Ahora. No ahora. Antes que llegaron los pañoles, era más importante la mujer. ¿Usted lo hace? Había una noción de la mujer con los jarros patos. La feminidad. Porque la mujer es la fecundidad. ¿Cierto? Sí. ¿Listo? ¿Consultas? ¿Dudas? No. ¿Comentarios? No sé. No sé. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó la salida, no? De los dos. ¿Te gustó más tiempo? ¿Más tiempo? ¿Habrá una sugerencia entonces? No hubiera morir los barrios. Que mira también animantes. Ya. ¿Qué? No sé. Yo diría que no me merezco en la clase. No sé. ¿Cómo es? Ya. ¿Vamos a cerrar la clase? ¿Cómo? ¿Culturas del Norte de Chile? No. ¿Pueblos prehispánicos? Eso es bueno. Prehispánico. Ya. Yo le agradezco un montón. ¿No hay ningún otro comentario para cerrar la clase? ¿Se la entrega ahora? Sí. Terminen aquí. Vamos a cerrar la hora para que dieran aquí una vuelta. Sí. ¿Y los vamos a dar una vuelta? Sí. Ya. Jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por atención. Gracias. A ver si bien.